amigos de locos porque audio les presento el sistema de sonido de una ram del año 2000 está una caja acústica sexto orden con un par de subwoofers 15 pulgadas de la marca orión este par de subwoofers está alimentado por este aplicador para el modelo smart 5 al ser smart estos amplificadores detectan la impedancia de 1 a 2 ohms y a cualquiera de esas dos impedancias entre 1 y 2 ohms se entrega los 5000 watts de potencia también tiene su epicenter de audio control tiene tres baterías la principal que está en la zona del motor esta high rate max que es de 350mr y esta otra que es north star para alimentar estos amplificadores que de aquel lado tenemos un tarams de ese 4000 por 4 ese amplificador da hasta 1000 watts por cada uno de sus cuatro canales los amplificadores estarán manejan bastante potencia pero también consumen consumen también bastante corriente entonces es importante tenerlos muy bien alimentados tenemos los medios que son apocalipses el modelo apocalipses son aquí dos de 8 pulgadas y dos de 6.5 pulgadas también vemos que está insonorizada toda la camioneta toda la cabina está insonorizada aquí se alcanza a ver en el piso también tiene insonorización en la pared tenemos también la unidad principal es un modelo de alpine con medios también en las puertas un par en cada una de las puertas y ahora vamos para la parte de atrás también tiene otros medios igual marca dead bonds de la serie apocalipses ocho medios de 8 pulgadas esta camioneta la encontramos participando en el primer lópez realizado en la ciudad de jaral del progreso aquí en el estado de guanajuato para si prenderla por favor así que nos hagan un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido que además su propietario la mete también a SPL con tono y en este caso fue el musical está entonada a 38 8 o menos y 11 y oh y y y y y y y Como es la palabra Oye, a mí me importa poco lo que se diga en mí No tiene razón Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¡Suscríbete! Aquí están los resultados que tuvo en la competencia de este carro